El mañana presenta el clima de los dos Laredos. Máximas de 27 grados y mínimas de 17, mientras que para el viernes habrá posibilidades de lluvias con máximas de 27 grados y mínimas de 16, con cielo mayormente nublado. Con esto llegamos al final del pronóstico del tiempo, pero no sin antes dejándole la frase del día. El mayor defecto de los defectos es no darse cuenta de ninguno de ellos. Esto ha sido todo por mi parte, gracias por acompañarme, yo soy Dora Díaz y que pase un excelente día. Gracias.